El pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. ¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. Sendón. Claro, sí, sí. El pata tiene conexiones con el JNE. Él tiene llegada a tres directo. Sería bueno que lo localizaras a él. Ya. Para que él pueda apoyar. Y bueno, tienen que meter ahí un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Habla con Guillermo. Ajá. Necesitamos que nos apoyen en esto. Hable con los amigos de ahí. ¿Cuáles son los requisitos? Perfecto. Yo tengo ya hablado con Luis Carlos Arce. Ya. ¿Quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Él es uno de los... Es uno de los tres. Uno de los cuatro. Cuatro. O sea, de verdad, tres. Él tiene tres. Con tres ya. Él tiene tres votos. ¿Seguro? Sí. Él no tiene el presidente, pero tiene los otros tres. Ya. Entonces me dice ya, cuñado, esa vaina te cuesta tres palos. A la mierda. Y más huevadas. Un palo para cada uno. O sea, tres millones de dólares. Sí. A la mierda. Es un palo para cada uno. Eso es lo que piden estos jóvenes. Ya, pero es seguro que... Y te los pagas cuando te entrega, además. Ah, o sea que nos da y... Sí. Primero te salga la razón y después le pagas. Ya. No hay problema. O sea, para que sepan que no te vas a sacar. Pero quieren saber que está la plata depositada en una cuenta. Ya. En la que van a estar, digamos, tú. Y yo. Nosotros. Y otro huevón que va a firmar por el lado de ellos. Hemos decidido reexaminar ese acuerdo considerando la sentencia número 5.448 del 2011, un proceso de amparo. Se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. Por lo que esos plazos vencieron el día miércoles 9 a las 20 horas. Una chica terminó en la presa y los dueños se morirían ahí donde estaban. Claro.